Este es el camino que sube a la plana de Cadrete. Y aquí, justo a la derecha, Ana, cuando has subido un poquito, tienes ya este desvío que le llaman la bajada de la parca. Es muy corta, pero intensa. Sobre todo el tramo final, es una pared muy gorda. Segunda bajada con la máquina. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues este camino hay que tener cuidado porque es la M30 de los ciclistas aquí en Zaragoza. Suben y bajan mucho, hacen también alguna carrera y se cronometran y tal. Y esto es gravilla así, es peligroso, porque bajan aventados, aventados. A veces que subes cansado haciendo curvas tal, un peligro. Nos metemos a la mochila, me la voy a abrochar. Nos metemos a la bajada de la parca, a ver qué tal va. Hace mucho que no lo hago. ¡Vamos! Tiene algún desvío, como este de la derecha, que es un pequeño drop. Al principio es así muy juguetona y luego ya se complica. Ahí había un desvío, pero es el de la subida. Nosotros tenemos que tirar senda recta. Así que no era para mí. Era por el desvío y luego... Era por ese desvío y aquí, a la izquierda. Aquí, justo este desvío, es un pequeño tramo de tanto de subida como de bajada más sencillo que os lo pongo al final del vídeo. Van a mentir, me parece que la he hecho esta solo dos veces. Y una de las veces hacía tanto aire que no pude bajar el tramo final. Tuve que bajar andando. O sea que... Da miedo realmente. Yo que tengo vértigo, soy un cagadica. A ver, ahora se complica aquí. Vamos a ir por la izquierda. Despacio. ¡Qué pared! ¿Dónde me he metido yo, la Virgen? Desvío derecha-izquierda. Vamos. Vamos, a ver. Vamos, Adrián. Uy, 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 uy. Para, para. Ojo ahí, ojo ahí. Hostia, esta se va a embalar, eh. A ver si puedo retener. Suena. Creo que partí un radio. Y aquí termina ya. En el camino. Ah, lo mismo. Este es el camino que hemos hecho de subida. Joder. Qué pasada. Un radio creo que ha partido. Ahí está. Ahí está. Qué chis la madre. Pues ahora, a cambiarlo. Hola. A ver, a ver si lo puedo sacar al menos. Y que van sujetos. Mira. Ostras, además este es de cabeza plana. De estos no tengo yo. Tendré que ir a comprar. Pues algo, algún pedrosco o algo. La verdad. Ahí está. Yo lo sé. Pues que a veces se parten las cosas. Radio. Ha estado guay. Tardaré en volver a hacerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!